¿Podría este jinete quitarle lo invicto al G63? Nuevo medio de transporte para el rancho de Gallito de Morelia Vean nada más a esta mujer se mete a ayudar a su papá jinete La genética de la candelaria Sigue trabajando la segunda eliminatoria del torneo rey de México Está vigente, no le cambies esto y más En las noticias más relevantes de la semana Aquí con nosotros Este bloque informativo es presentado por H3H Los indestructibles de la garita Jalisco No más lo que hay El G63 sigue atendiendo sus compromisos Jinetes van Jinetes vienen y el G63 se mantiene invicto La probabilidad de que le queden últimamente Se ha visto cada vez más cerca Y esto emociona al público Justo este fin de semana llega un jinete Que con solo mencionar su nombre Promete que darle el favorito de muchos Guate de Villajuares Del estado de Nayarit El rancho nuevo talento de Gallito de Morelia Sigue avanzando y con ello Las herramientas de trabajo están llegando Vean nada más La trailer como sabemos De lo más importante ya que es El medio de transporte en donde viajan Los ejemplares de reparo Y bueno Aquí les compartimos estas imágenes Apostándole a la genética mexicana Rancho La Candelaria Es un gran ejemplo Aquí presentando A hijos del toro el nitrógeno Un toro que hace meses Se soltó con un lote de vacas Y vaya que los resultados Son todo un hecho Ahora el siguiente paso El desarrollo con el tiempo De estos becerritos Para poder poner a prueba Su linaje Vean nada más a esta mujer Que valentía Y es que como no Si se trata de su papá Es el que está montando caramba No cabe duda que no hay límites Cuando tu padre está en riesgo Todo salió bien Si los aplausos El reconocimiento para la dama Esto se vivió En Tarejero, Michoacán El jinete Juanito de Tocuaro Ya se llegó la fecha Para el torneo Rey de México En su segunda eliminatoria Esto se llevará a cabo En Ciudad Guzmán, Jalisco Cinco ganaderías Ponen los toros El rosario Los indestructibles ranchos San Miguel Los nuevos guerreros Y el aguaje Los jinetes más que puestos Quiquito, Mascota, Maravilla, Tusa Y Águila de Tepic Morelos contra Nayarit Allí se vivió la guerra de estados En Columbus, Ohio En Rancho Centenario El paraíso De los jaripeos Quien menos cayera Pasarían a enfrentar Al siguiente equipo de jinetes Y Nayarit Resultó campeón Así que ahora A esperar al próximo estado A enfrentar Mientras tanto Muchas felicidades A estos muchachos Jorge Rojas El caporal del diablo Un ganadero Que sigue vigente Con fuerza Y no se diga Con su dedicación Partícipe de varios torneos Después de tiempo Se hace presente Un primer lugar Ganó 100 mil pesos En Anequilco Estado de Morelos En el torneo Caudillo del sur Con el toro palero Jinete Quiquiriquí de Juchitepec No cabe duda Que el que persevera Alcanza muchas felicidades A don Jorge Rojas Este bloque informativo Fue presentado por H3H Los indestructibles La F3H Es Y Desde La F3H Ya Lo que Lo que Se Quim